Bueno, el día de hoy les vamos a enseñar como activar lo que sería la multiventana en Android Pie Ya que como saben en lo que sería versiones inferiores solo dejamos presionar lo que sería el botón de aplicaciones en segundo plano Y pues aquí nos aparecían todas y nada más arrastrábamos una y se ponía lo que sería la ventana múltiple O si no dejábamos presionado este botón y se activaba sin ningún problema Ahora, en Android Pie ya no funciona así Para poder activarla lo único que tenemos que hacer es presionar el icono de lo que sería la aplicación que está en segundo plano Y aquí se pueden dar cuenta que despliega unas opciones Ya sea que bloquea esta aplicación, abrir en vista emergente Esto no suele salir en lo que sería en todos los dispositivos Estas opciones en cada dispositivo va a cambiar Ya que pues cada marca configura a su modo lo que serían estas opciones Pero pues principalmente en lo que no cambia en Android Pie Que esto si es para todos es lo que sería el apartado de como se abre la ventana múltiple Lo que sea, o pantalla dividida Es muy simple, le damos abrir en vista de pantalla dividida Nos va a abrir este apartado, vamos a seleccionar la segunda aplicación Y así estaría funcionando ya lo que sería la ventana múltiple perfectamente Y pues aquí está perfectamente sin ningún problema Podemos configurarla, podemos agrandarla, hacerla más pequeña Como nosotros queramos, ya sea la aplicación de abajo o de arriba Pues funciona perfectamente Ahora, para quitarla va a ser muy simple Dejamos sobrepresionar esto, le damos aquí en la X Y pues ya estaría perfectamente las aplicaciones que habíamos puesto en lo que sería pantalla dividida Es muy simple de hacerlo, sin ningún problema Les repito, en este apartado solo tenemos que picar lo que sería el icono Y pues estas configuraciones que salen varían en cada dispositivo Porque pues, como les repito, cada marca configura a su manera estas opciones Pero lo que no cambia es si es en la pantalla dividida En la forma que siempre va a aparecer Como ventana múltiple o lo que sería en este apartado Abrir en vista de pantalla dividida Y bueno, sin más que decir, espero te haya gustado este video Me puedas apoyar con un like, suscribirte Al igual puedes seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos, hasta la próxima